Error de protocolo tras el saludo de Pedro Sánchez a los Reyes en el Palacio Real. Por un error de protocolo, el presidente y su mujer se quedaron junto a los Reyes recibiendo a las autoridades. Según Moncloa, protocolo les trasladó que no debían alejarse para hacerse una foto. El presidente del gobierno Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, ha protagonizado este viernes la anécdota en la recepción en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional, al quedarse junto a los Reyes nada más saludarlos, pero fuentes de la Casa del Rey han asegurado después que Sánchez no hacía más que seguir indicaciones de su personal mientras se organizaba el resto de la fila de invitados. En su estreno como jefe del Ejecutivo en el acto que se organiza anualmente en el Palacio el 12 de octubre, Sánchez y su esposa han sido los primeros en saludar a Don Felipe y Doña Leticia en el Salón del Trono en la recepción en la que los Reyes saludan a más de 1.500 personas de todos los estamentos. Tras saludar a los monarcas, Sánchez se ha quedado al lado del rey Felipe, a la derecha de la reina Leticia, y junto al líder del Ejecutivo, su esposa, en vez de abandonar el lugar como es habitual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!